hola amigas espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles esta puntilla que es un regalo muy especial de una de mis suscriptoras ella no quiso aparecer en este vídeo pero me obsequió esta puntilla sólo voy a mencionar su nombre se llama raquel y ella me la obsequió esta muestra precisamente y yo voy a compartirles cómo tejer esta puntilla miren amigas aquí en este trozo de tela voy a tejer para mostrarles cómo hacer esta puntilla voy a hacer una cadenita así voy a empezar a tejer miren voy a empezar en la parte a mi izquierda hacer los medios puntos miren voy a hacer a partir de la esquina 4 espacios aquí está la esquina voy a hacer 1 2 3 y 4 voy a empezar aquí hago medio punto 2 cadenitas y fijo con medio punto voy a usar un gancho del número 6 como siempre hilo cristal para tejer esta puntilla para tejer esta puntilla miren así son tres espacios 4 4 y 5 aquí en la esquina por la clase de puntilla que es así debemos empezar haciendo 4 espacios y uno más en la esquina voy a continuar haciendo espacios de medios puntos con medios puntos perdón y dos cadenitas de separación así para tejer esta puntilla si lo vamos a tejer en un diseño cuadrado así como yo se los estoy mostrando miren por la forma de la puntilla no se puede empezar aquí bueno si se podría verdad pero al empezar a tejer la última vuelta tendría que cortar la hebra para no cortar la hebra es por eso que empecé en esta parte así se hace un poco más más fácil sin tener que cortar la hebra debemos hacer múltiplos vamos a hacer de cuenta que empezamos en la esquina miren si empezaremos en la esquina hacemos uno dos y tres así y ya a partir de esos tres empezamos a contar múltiplos de siete espacios para que nos queden exactos los que vamos a ocupar dos cadenitas espero que no no me esté explicando bien amigas que me entienda aunque no me entienden esto creo que se aprecia bien gráficamente para que éste puedan tejer esta puntilla si es que les gusta todo el contorno debemos de lo que vayamos a tejer debemos contar múltiplos de siete espacios solo al llegar a las esquinas ya hacemos estos dos en la esquina y otros dos otra vez dos cadenitas fijo con medio punto así voy a continuar tejiendo hasta cerrar aquí donde empecé miren amigas ya voy a cerrar esta primera vuelta que es la base de medios puntos hago las últimas dos cadenitas y fijo con punto deslizado aquí en el primer medio punto que hice para empezar la siguiente vuelta voy a hacer tres cadenitas que sustituyen un primer macizo voy a hacer dos macizos aquí en este espacio de dos cadenitas un macizo más aquí en el medio punto en el siguiente espacio dos macizos y uno más en el siguiente medio punto miren en total son siete macizos estos dos espacios los vamos a ocupar para hacer los siete macizos ahora hago dos cadenitas tomo hebra y fijo en el siguiente medio punto hago un macizo otra vez dos cadenitas tomo hebra y voy aquí al espacio de dos cadenitas en la esquina hago un macizo dos cadenitas tomo hebra y aquí en el mismo espacio hago estos tres macizos con dos cadenitas de separación otra vez dos cadenitas y hago un macizo en el siguiente medio punto así ahí está ahora voy a hacer otra vez siete macizos ocupo los dos siguientes espacios para hacer los siete macizos hago dos macizos aquí en las dos cadenitas y uno sobre cada uno de los medios puntos así de esta forma los distribuimos los siete macizos en estos dos espacios ahora voy a continuar haciendo dos cadenitas un macizo dos cadenitas un macizo sobre el medio punto otra vez dos cadenitas son tres en total deben ser cinco espacios o casitas de dos cadenitas así ahí está nuevamente voy a hacer siete macizos en los siguientes dos espacios en los siguientes dos espacios son cinco seis y siete así así otra vez dos cadenitas tomo hebra y un macizo sobre el medio punto dos cadenitas otra vez un macizo así dos cadenitas y fijo con medio punto con un macizo perdón con un macizo perdón sobre el medio punto recuerden que son cinco espacios de dos cadenitas son cuatro y cinco así así es toda esta segunda vuelta hasta terminar aquí miren amiga ya estoy por cerrar esta segunda vuelta y si aquí el grupo de siete macizos ahora voy a continuar haciendo las casitas de dos cadenitas fijadas con medio punto con un macizo perdón sobre los medios puntos que están prendidos a la tela son tres cuatro y cinco clavo mi gancho en la tercera cadenita para cerrar esta vuelta así cierro con punto deslizado miren así va quedando esta segunda vuelta ahora para empezar la tercera y última vuelta hago tres cadenitas que sustituyen un primer macizo voy a hacer un macizo sobre cada uno de estos siete siete más en esta tercera vuelta tercera y última vuelta uno sobre cada uno ya tengo los siete macizos así miren ahí está ahora voy a hacer seis cadenitas tres cuatro cinco y seis y voy aquí a este primer espacio de dos cadenitas aquí en la esquina miren aquí voy a fijar con punto deslizado las seis cadenitas volteo la tela y voy a hacer seis medios puntos aquí en las seis cadenitas son tres son tres cuatro cinco y seis ahora hago dos cadenitas clavo mi gancho aquí en el séptimo macizo y cierro con punto deslizado dos volteo la tela nuevamente hago tres cadenitas tomo hebra y aquí donde hice las dos cadenitas voy a hacer tres macizos para que sean cuatro con las tres primeras cadenitas que hice ya miren tengo los cuatro macizos ahora hago cuatro cadenitas clavo aquí en el cuarto macizo y cierro con punto deslizado para formar un piquito hago tres macizos más aquí en las dos cadenitas así miren ahora hago seis cadenitas otra vez dos tres cuatro cinco y seis aquí en este mismo espacio de dos cadenitas aquí fijo las seis cadenitas así con punto deslizado ahí está volteo la tela y otra vez voy a hacer seis medios puntos haré los seis medios puntos aquí en las seis cadenitas son tres tres cuatro cuatro cinco y seis medios puntos ahora hago dos cadenitas y clavo mi gancho aquí en este macizo de los siete que hice volteo la tela nuevamente hago tres cadenitas para sustituir un primer macizo tomo hebra tomo hebra y hago cuatro macizos tres macizos más aquí en el macizo número cuatro hago las cuatro cadenitas clavo mi gancho aquí en el macizo y cierro con punto deslizado hago tres macizos más aquí mismo en las dos cadenitas así otra vez hago seis cadenitas dos tres cuatro cinco y seis aquí en este mismo espacio de dos cadenitas fijo con punto deslizado así volteo la tela nuevamente voy a hacer seis medios puntos aquí en las cadenitas son tres cuatro cinco y seis dos cadenitas clavo mi gancho aquí en este macizo y cierro con punto deslizado volteo la tela nuevamente hago tres cadenitas que sustituyen un primer macizo hago tres más son cuatro ahora hago cuatro cadenitas clavo mi gancho aquí en el cuarto macizo y cierro con punto deslizado tomo hebra y hago tres macizos más aquí en el mismo espacio de las dos cadenitas que hice en total son siete macizos aquí así mira ahí está otra vez seis cadenitas tres cuatro cinco y seis ahora aquí en el siguiente espacio de dos cadenitas aquí en la esquina aquí fijo con punto deslizado así volteo la tela hago seis medios puntos son dos tres cuatro cinco y seis dos cadenitas clavo mi gancho aquí en el macizo número siete y cierro con punto deslizado otra vez volteo la tela hago tres cadenitas tomo hebra y hago tres macizos más aquí en el mismo espacio para que sean cuatro cuatro tengo los cuatro cuatro cadenitas fijo aquí en el macizo y cierro con punto deslizado hago tres macizos más aquí en el mismo espacio así otra vez seis cadenitas una dos tres cuatro cinco y seis vuelvo a fijar aquí en este espacio de dos cadenitas y cierro con punto deslizado ahí está volteo la tela y otra vez voy a hacer seis medios puntos uno dos tres cuatro cinco y seis dos cadenitas fijo aquí en el macizo cerrando con punto deslizado volteo la tela miren así va quedando hago tres cadenitas y otra vez voy a hacer macizos aquí en este espacio de dos cadenitas son dos tres cuatro cuatro cadenitas clavo aquí en el cuarto macizo y cierro con punto deslizado así queda formado el piquito y hago tres macizos más aquí mismo en las dos cadenitas así así ahí está ahí está otras seis cadenitas tres cuatro cinco y seis fijo aquí en este espacio de dos cadenitas así cerrando con punto deslizado volteo la tela volteo la tela nuevamente hago los seis macizos tres cuatro cinco y seis dos cadenitas fijo aquí en el macizo con punto deslizado volteo la tela volteo la tela tres cadenitas voy a hacer tres macizos más son tres y cuatro cuatro cadenitas y fijo con punto deslizado hago tres macizos más aquí mismo son dos y tres miren aquí en la esquina así hacemos seis yo le llame espiguitas miren son una dos tres cuatro cinco y seis ya que tengo las seis tomo hebra y voy aquí a este grupo de siete macizos y hago uno sobre cada uno así miren aquí voy a empezar a hacer los siete macizos sobre estos de la vuelta anterior son cinco seis y siete miren así queda en la esquina ahí está después de los siete macizos voy a hacer seis cadenitas tres cuatro cinco y seis aquí en estos espacios cinco espacios voy a empezar fijo aquí en el tercer espacio aquí fijo las seis cadenitas así con punto deslizado volteo la tela tres cadenitas y hago tres macizos más y hago seis medios puntos son tres cuatro cinco y seis dos cadenitas y fijo aquí en el macizo número siete y cierro con punto deslizado volteo la tela tres cadenitas y hago tres macizos más y hago tres macizos más así son cuatro con las tres primeras cadenitas hago cuatro cadenitas para formar el piquito fijo con punto deslizado aquí en el cuarto macizo y hago tres macizo y hago tres macizos más aquí mismo en las dos cadenitas así seis cadenitas tres cuatro cinco y seis fijo con punto deslizado aquí en el mismo espacio en el tercero de estos cinco volteo la tela hago seis medios puntos aquí en las seis cadenitas son tres cuatro cinco y seis dos cadenitas fijo aquí en el macizo con punto deslizado volteo la tela nuevamente otra vez tres cadenitas y hago tres macizos más son cuatro macizos ya que tengo los cuatro contando las tres cadenitas como un macizo hago cuatro cadenitas y cierro con punto deslizado tomo hebra y hago tres macizos más en total son siete macizos el piquito lo hacemos en el cuarto macizo ya que tengo esta otra vez seis cadenitas aquí en el mismo espacio fijo con punto deslizado así volteo la tela y otra vez hago seis medios puntos son tres cuatro cinco y seis dos cadenitas aquí sobre el macizo fijo con punto deslizado volteo la tela tres cadenitas y aquí en estas dos cadenitas que hice otra vez hago los siete macizos son cuatro aquí hago las cuatro cadenitas para el piquito aquí fijo sobre el macizo y cierro con punto deslizado tres macizos más aquí mismo así así va quedando seis cadenitas otra vez tres cuatro cinco y seis aquí en el mismo espacio fijo con punto deslizado volteo la tela volteo la tela otra vez hago seis medios puntos tres cuatro cinco y seis dos cadenitas voy al macizo y ahí cierro con punto deslizado volteo la tela y hago tres cadenitas aquí donde hice las dos cadenitas aquí hago los cuatro macizos tres cuatro cuatro cadenitas y cierro con punto deslizado y cierro con punto deslizado hago tres macizos más aquí mismo así aquí lo que es todo el contorno sólo vamos a hacer cuatro espiguitas de éstas sólo aquí en la esquina vamos a hacer seis para que no nos quede fruncida la puntilla aquí en la esquina ya que tengo aquí los cuatro tomo hebra y voy aquí a este grupo de siete macizos y hago uno sobre cada uno así 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 pues así voy a seguir tejiendo todo el contorno haciendo las cuatro espiguitas y los siete macizos miren aquí la esquina ya se ve cómo va a quedar miren amigas ya voy a cerrar esta puntilla aquí tengo los tengo los las espiguitas ya hechas miren así quedó en la esquina el contorno aquí ya por último voy a clavar mi gancho aquí en la tercera cadenita de las tres primeras que hice al empezar esta última vuelta miren pues así queda ya terminada amigas la puntilla espero que les guste que me regalen algún comentario y compartan el vídeo hasta la próxima y 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